Y hoy tenemos un cierre de lujo. Usted había anticipado, sorpresita. Sí, se llenó de acordes el estudio, Paula. Sí, hace mucho que no cerrábamos con música. Les anticipamos que ya están aquí. Nos vamos a ir haciendo un punto Julián aquí en los estudios de pantalla libre, que no es poca cosa. Hace unos días estaba la directora del Conservatorio de Música, Julián Aguirre, Gabriela Quesada, y nos contaba que hace un mes que vienen desarrollando desde el conservatorio diferentes actividades en puntos estratégicos de Río Cuarto. En escuelas, en espacios como el teatro, la universidad, en diferentes escenarios. Hoy le tocó a la universidad, están recorriendo distintos lugares, lo que decíamos al principio, el día acompaña y bueno, se hicieron una escapadita hasta los estudios de Unirío. Los tenemos acá y los queremos disfrutar. Así es, nos vamos a ir con ellos. Hay varios ensambles recorriendo la Universidad Nacional de Río Cuarto. Están los ensambles de trombones, de flauta traversa, de percusión. Bueno, este ensamble de cuerdas es un ensamble de música popular del conservatorio. Están aquí los profesores, Walter Cisneros, Aldo Corneli y los alumnos... Lucía Cuesta, Esteban Luna y Julián Mensegués. Nos vamos con esta música, que lo disfruten. Mañana nos reencontramos a las 11 aquí en Pantalla Libre. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!